Ya se fue y quizá no volverá Sabe Dios si algún día regresará Ay de mí, si ella no regresa más Sé muy bien que su promesa nos cumplirá Prometió, prometió que volvería Que de mi amor nunca se olvidaría Pero presiento, que ella nunca volverá Ay Dios eterno, cuando la amo Me moriría si no vuelve más Al partir Le miré entristecida Le dolió Como a mí la despedida Pero en fin, el destino decidirá Mientras mi amor día con día la esperará Prometió, prometió que volvería Que de mi amor Nunca se olvidaría Pero presiento Que ella nunca volverá Ay Dios eterno, cuando la amo Me moriría Si no vuelve más Música 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 Música